Luto en el deporte, murió Roberto Urreta Vizcaya, expiloto del turismo carretera. La noticia generó tristeza en el ambiente del automovilismo argentino. El expiloto de turismo carretera Roberto Tito Urreta Vizcaya murió este martes luego de pasar los últimos 40 días internado en un centro de salud de Junín con pronóstico reservado a raíz del brutal accidente que sufrió mientras conducía su moto por un camino rural de la provincia de Buenos Aires. La asociación Corredores de Turismo Carretera, ACTC, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro amigo Roberto Tito Urreta Vizcaya, un gran referente del turismo carretera y del automovilismo nacional. Acompañamos con un sentido abrazo a su esposa Marcia. Tomás, familiares y allegados. Hasta siempre Tito, indicó la entidad que comanda la categoría más popular en Argentina. Urreta Vizcaya, de 65 años y nacido en la localidad bonaerense de Chacabuco, estaba hospitalizado en el área de terapia intensiva de la clínica Centro Médico Privado de Junín. Se había accidentado el 15 de marzo en un camino rural entre su ciudad natal y Bragado. Primero fue trasladado al Hospital Municipal Chacabuquense y luego, a partir de la complejidad de las heridas, lo llevaron a Junín para que recibiera una mejor atención.